Música 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 importante de México, ganó crecer, quien se convertiría en el jinete campeón nacional de todo Estados Unidos, dominador de los dos estilos de jineteo, jineteo el astro, repitito del jaripeo en la orión americana, de él decía su padre, no solo se tomó la leche de la vaca que le compré, se tomó hasta los reparos, voy del jaripeo, jaripeo, bueno, vámonos con la siguiente, vámonos con la siguiente, y ahorita pedimos la ¡Juárez! ¡Reyas de América! Bueno, después de estar platicando allá atrás de Toriles, después de acuerdo y ver cómo se va a hacer el campeón, pásale Cristian, véngase Cristian, él es encargado de la palomilla Ruy, trae las ruedas, el jaripeo, anduvo allá con el señorón, con el grande del sur, con el señor Río Sebastián, Federico Figueroa, anduvo también trabajando, señores, pues bueno, así están las cosas, después los vestidores y de haber ganado quedaron así, vamos a decir, el primer tarde de la tarde, se mandan allá directamente desde atrás de la grama Jalisco, es un fuerte bonito, también quiero pedirle que pase un muchacho que está en la cartelera, el día de hoy, pero que no, directamente desde la grama Jalisco, la fábrica del reparo, sí señor, échenle el aplauso fuerte, bonito, ahí está muchachos, pues bueno, dicho lo siguiente, ellos, viene el compa, el compa también es médico veterinario, hijo de allá del señor Carlos Ramírez, del rancho, ya lo pagué, amén, 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 que venga la banda, grita, 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 grita El Perro Medio 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 El Perro Medio